A continuación estudiaremos las métricas de rendimiento para regresión. Cuando tenemos un problema de regresión intentamos ajustar un modelo a nuestros puntos, como por ejemplo estos puntos que están aquí pueden representar cualquier fenómeno lineal que queramos ajustar y esta línea representa el modelo que estamos ajustando a nuestros datos. Entonces digamos que estos puntos negros son observaciones y la distancia del punto a nuestro modelo teórico decimos y le llamamos error, en el caso de regresión. Si recuerdas en el caso de clasificación un error era una clasificación incorrecta, es decir cuando decíamos que algo pertenece a una clase y en realidad no pertenecía. En este caso tenemos la diferencia entre el valor predicho por nuestro modelo teórico y nuestro valor experimental. Entonces aquí tenemos que el error, en clasificación vimos que es un error cuando el modelo da un falso positivo o un falso negativo, pero en regresión esto representa el error, se entiende como una diferencia entre el valor teórico y el valor predicho. Entonces digamos que tenemos el primer tipo de error que vamos a estudiar que es el error cuadrático, que se define como la suma de los cuadrados de los errores. Entonces si tú tomas la diferencia entre EY y Y con casita, esta casita quiere decir teórico, entonces si tú a los, perdón, esta casita quiere decir experimental, entonces si tú a tus valores teóricos que es este Y le restan los valores teóricos, vas a tener una diferencia que al momento de elevarla al cuadrado todos te van a quedar positivos. Entonces este error cuadrático es la suma de los cuadrados de los errores, es decir, este punto menos este punto teórico, esta diferencia o estas líneas punteadas son las que sumamos para ver que también se ha ajustado nuestro modelo a nuestros puntos. Entonces todo problema de regresión intenta minimizar esa distancia entre los valores experimentales y los valores teóricos de nuestro modelo. Y tenemos muchos tipos de errores. Existe el error cuadrático medio, que se define como el cuadrado, el promedio de los cuadrados de los errores. Si tú te fijas, es este mismo elemento, el error cuadrático, nada más que ahora los estamos promediando. Al momento de que tú los promedias, les estás asignando un peso a cada error, entonces digamos que buscamos minimizar el promedio de esos errores. Entonces digamos que ciertos tipos de errores son más sensibles a otros, a los cambios que nuestro modelo puede hacer y por lo tanto puede ser que algunos faciliten el proceso de minimización de nuestro modelo. Por ejemplo, tenemos este otro que es la raíz del error cuadrático medio, RMC también conocido, y es la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de los errores. Entonces si tú te fijas, se van componiendo unas a otras. Primero tenemos el error cuadrático, luego tenemos el error cuadrático medio, que es el promedio de lo anterior, y ahora a lo que teníamos antes le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, lo que hace este tipo de cosas es que sea más sensible a los cambios que nuestro modelo pueda hacer afectar a los errores y a las distancias contra los valores experimentales. Después tenemos las métricas de rendimiento por valor absoluto, que igualmente, así como en el caso anterior, está el error absoluto, que es simplemente la suma de las diferencias de los valores absolutos entre el valor teórico y el valor experimental. El error absoluto medio, al igual que el error cuadrático medio, es la suma ponderada de las diferencias del error absoluto, y también tenemos la raíz del error absoluto medio, que es precisamente pues la raíz de esto, y todas las posibles derivaciones que puedan existir a través de ellos. Y finalmente, otra de las métricas muy importantes es el coeficiente de determinación. Este coeficiente de determinación te dice ¿Qué tanta variación puede ser explicada por tu modelo? Esto quiere decir que un valor de 1 significa que el modelo puede explicar con toda la precisión, puede explicar toda la variabilidad de tus datos. Y bueno, en esta fórmula, el numerador representa la suma de los cuadrados de los errores, es decir, la suma de las diferencias entre los valores teóricos y el valor predicho, que esta fórmula ya la habíamos visto en diapositivas anteriores, dividido por la suma total de los cuadrados, es decir, la suma de las diferencias entre los valores teóricos y el promedio de estos. Si tú te fijas aquí, tenemos el valor teórico menos el experimental, y cuando tú veas un signo testado de esta manera, con un guión arriba, quiere decir promedio. Es decir, a todos los errores vas a restarles el promedio de los experimentales. Entonces a esto tú le sacas el cuadrado, sumas los cuadrados, haces la relación, el coeficiente, y le restas 1 menos esto, y mientras esto más se acerque a 1, quiere decir que tu modelo explica con mayor precisión tus datos y explica con mejor variación todo el comportamiento de tus datos. Y bueno, como es de costumbre, ahora vamos a programar cada una de estas métricas y vamos a entender. Vamos a aplicar el primer modelo de regresión lineal utilizando la librería SkiLearn, pero más adelante veremos la implementación desde cero y de dónde deriva este modelo de regresión lineal. Pero, de momento, para poder entender las métricas de rendimiento para regresión, vamos a utilizarlo directamente de la librería SkiLearn. Muy bien, para empezar a programar las métricas de rendimiento para regresión, vamos a utilizar el modelo de Linear Regression de SkiLearn. Más tarde veremos la implementación desde cero de este modelo. Sin embargo, para poder avanzar en este tema y poder comprender lo de las métricas, vamos a utilizar este modelo cargándolo directo de SkiLearn. Entonces, vamos a utilizar un dataset que se llama Salary Data, que te voy a dejar en este mismo video abajo para que lo descargues. Entonces, en este dataset se tienen los años de experiencia contra el salario que se paga con respecto a los años de experiencia. Entonces, espera que conforme más años de experiencia tengas, más te van a pagar. Vamos a utilizar otra de las técnicas que vimos en uno de los videos anteriormente en el curso, que fue la de dividir el conjunto de datos en prueba y entrenamiento, como es el X-Train, X-Test, Y-Train y Y-Test, para separar nuestro dataset en un grupo de datos de entrenamiento, donde vamos a entrenar nuestro modelo, y luego uno de prueba, donde vamos a medir nuestras métricas de rendimiento. Entonces, para llevar a cabo esto, tenemos que importar pandas a speedy, que es la librería que nos va a permitir cargar el CSV, y vamos a cargar la función que se encarga de separar nuestro conjunto de entrenamientos. Entonces, from SkiLearn.modelSelection.importTrainTestSplit y from SkiLearn.linearModel.importLinearRegression. Ahora lo que vamos a hacer será cargar el dataset de nuestros datos, y lo que vamos a hacer será hacer lo siguiente, data es igual a pd.read.csb, y te descargas el CSV y lo pones en tu directorio de raíz. Entonces, aquí importamos esto como salaridata.csb, y vamos a separar las características o las features de nuestros datos con el target. Y lo que vamos a hacer será decir x igual a data. Entonces, vamos a tomar la columna de years experience, y como y igual a data, salary. Aquí le ponemos también data, salary. Entonces, lo que sigue, ya que hemos cargado nuestro dataset y hemos identificado el conjunto de características y el target, que es lo que queremos predecir, vamos a separar el conjunto de datos en prueba y entrenamiento. Entonces, vamos a crear aquí, dividir por prueba y entrenamiento. Entonces, lo que haremos será crear cuatro variables, xtrain, xtest, ytest, y ytrain. Bueno, no, es ytrain, y al final ytest. Entonces, aquí vamos a hacer train test split, vamos a pasarle x, vamos a pasarle y, y vamos a decirle que el test size es de 0.2. Esto quiere decir que el 20% de los datos se utilizará para prueba, y el 80% se utilizará para entrenamiento. Una vez que hayamos separado nuestros datos, lo que sigue es crear el modelo de regresión lineal. Crear el modelo de regresión lineal. Entonces, para eso importamos el objeto linear regression, lo que haremos será decir model igual a linear regression, abrimos y cerramos paréntesis, y luego hacemos model.fit, xtrain, y ytrain. Entonces, de esta manera, el model.fit, en el fondo, utiliza las métricas de rendimiento que vamos a estudiar ahora, para poder optimizarse y entrenarse. Más adelante en el curso, veremos de dónde sale el modelo de regresión lineal, y cómo se optimiza. Pero bueno, lo que haremos ahora, será, ya que hemos entrenado nuestro conjunto, nuestro modelo con nuestro conjunto de entrenamientos, tendremos que hacer las predicciones, y sobre las predicciones, evaluaremos cada una de las métricas de rendimiento que tenemos, que vimos en las presentaciones anteriores. Entonces, en este momento no haremos ningún tipo de gráfica, eso lo reservaremos, las gráficas las vamos a reservar para cuando estudiemos cada modelo de forma independiente. Pero entonces aquí vamos a hacer predicciones sobre el conjunto de prueba. YPRED es igual a model.predict, entonces aquí le pasamos XTest. Entonces, para eso reservamos el XTest, y el YTest, porque con el YTest, como son nuestros valores, de, experimentales, por así decirlo, lo vamos a comparar con la predicción de nuestro modelo teórico, el YPRED, y vamos a ver que también se ajustó a nuestros datos. Entonces aquí vamos a decir calcular métricas de rendimiento. Entonces la primera métrica de rendimiento que estudiamos fue el error cuadrático. Entonces vamos a decir que el error cuadrático es igual a la diferencia entre mis observaciones menos mi modelo teórico. Esto lo elevamos al cuadrado, y al final sumamos las diferencias al cuadrado. De esta manera vamos a calcular S, y luego sigue calcular el error cuadrático medio, que simplemente es de nuevo S, pero es el promedio de las diferencias al cuadrado. Pero en este caso, como ya tenemos las diferencias al cuadrado, lo único que tenemos que hacer es promediarlo. Entonces SM va a ser igual a S, dividido por la longitud de YTest. Y de esta manera calculamos el promedio de las diferencias del error. Luego viene la raíz del error cuadrático medio, que simplemente es calcular la raíz del SM, del error cuadrático medio. Entonces esto va a ser SM elevado a la 1 medio, que es lo mismo que si secáramos raíz. Entonces, luego sigue la raíz de, perdón, el error absoluto medio, pero recordemos que del error absoluto medio puedes derivar todas las que vimos anteriormente, con su, por así decirlo, su contraparte. O sea, el error absoluto lo definimos como el valor absoluto de YTest menos YPRETH, y el error absoluto medio como el promedio de estas diferencias, y la raíz del error absoluto medio, pues la raíz del valor absoluto de estas diferencias promediadas. Entonces, error absoluto medio, es simplemente, es igual a, al valor absoluto de YTest menos YPRETH, promediadas. Entonces aquí punto min, que es lo que hace es calcular el promedio, de esas diferencias que vamos a calcular. Y finalmente tenemos que calcular el coeficiente de determinación, es decir, el R cuadrado. Entonces, primero tenemos que calcular como que los residuos, los residuos es simplemente las diferencias de, de estas partes que tenemos, pero vamos a hacer el cálculo de la siguiente manera. Decimos que, los residuos es igual a YTest menos YPRETH. Luego decimos que la varianza explicada está dada por la varianza de los residuos. Recordemos que la varianza se calcula como el cuadrado de las diferencias entre nuestros valores predichos y el valor teórico. y pues esto se resume a la varianza, ¿no? Entonces, explained variance es igual a residuos punto var y esta función lo que hace es calcular la varianza. Si ves la fórmula de la varianza, es la misma fórmula que vimos en la presentación. Y luego tenemos que calcular la varianza total. Entonces, total variance es igual a la varianza, pero ahora ya no sobre los residuos, sino sobre YTest, que son los valores medidos. entonces el R cuadrado se va a calcular como 1 dividido por la varianza explicada dividido por la varianza total. Entonces, lo que nos está haciendo aquí es que nos está diciendo de todos los residuos que hay de aquí, ¿cuántos de esos, por así decirlo, pertenecen a la varianza total? Entonces, digamos que si la varianza explicada llega a ser 0, esto 0 entre la varianza total, es decir, que la explica toda, es 0, y 1 menos 0 es 1. Entonces, decimos que el R cuadrado es 1, y que nuestro modelo explica con toda la precisión el modelo, ¿no? Pero, cuando estamos tratando datos de la vida real, y por ejemplo, tú has sacado mediciones de un experimento, de algún experimento físico, o de algún este, o mediciones de un sensor o demás, muy difícilmente este R cuadrado va a llegar a 1, sino que va a llegar a 0.95, 0.9, por encima de ese 0.80, incluso es un modelo bueno, que con cierta precisión nos va a predecir, o va a ser capaz de predecir nuevas observaciones. Obviamente, este, este sweet spot, tendencia de arriba de 0.8, pues depende mucho del problema, ¿no? Si el problema requiere de una gran precisión, pues entonces 0.8 será un valor muy bajo, ¿no? Esto ya depende del problema, y de lo que, de tus datos, y cómo estés tratando de abordar cada problema. entonces simplemente, el R square, está definido como 1 menos la varianza explicada debido por la varianza total, y esta es la fórmula que vimos en las diapositivas, este, simplemente haz la comparación, la parte de arriba es la varianza explicada, y la de abajo es la varianza total. Entonces, finalmente, cuando hayamos hecho todos los cálculos, pues vamos a imprimir nuestros valores, ¿no? Entonces, el error cuadrático está definido por S0, porque digamos que es un pandas data frame, entonces tenemos que acceder, al final nos queda una serie de pandas, y tenemos que acceder al único elemento que tiene esa serie de pandas, entonces por eso le pongo el index 0, y luego SM, se pone como SM0, que son los valores que hemos calculado, el error cuadrático, la raíz del error cuadrático medio, el error absoluto medio, y el coeficiente de determinación, que se define como R2. Entonces, finalmente, corremos nuestro script, y pues nos va a dar todos los valores, este EAM, se me olvidó ponerle aquí el 0, lo volvemos a correr, no hay problema, y puedes ver que el modelo que se ajustó en nuestros datos, en este caso, tiene un coeficiente de determinación del 0,97, esto quiere decir que es capaz de explicar el 97% de la variación de nuestros datos, y pues aquí puedes ver como cada una de las métricas, tiene sus ciertas ventajas, y que de alguna forma, facilitan la convergencia del modelo. Como puedes ver, el modelo ya está ajustado, y el error cuadrático aún así es muy grande, ¿no? O sea, el error cuadrático maneja cantidades enormes, que el modelo tiene que, pues, digamos, que minimizar. Entonces, cuando tú manejas cantidades muy grandes en un problema de optimización, puede ser que estos valores tan grandes ocasionen divergencias en los métodos, y llega un momento en el que ya no pueden converger. Sin embargo, al momento que tú promedias o que sacas la raíz de los promedios, pues, por así decirlo, haces que el modelo pueda observar de mejor manera si está mejorando o empeorando, ¿no? Entonces, por eso hay tantas métricas que se utilizan en estos casos para poder llegar a estas, a este tipo de convergencias, ¿no? Y realmente es KeyLearn en el fondo cuando haces un modelo de regresión, utiliza este tipo de métricas para poder minimizarlo, ¿no? Por ejemplo, toma la raíz del error cuadrático medio y lo que hace es minimizarlo hasta que A y B se ajustan a nuestros datos de la mejor forma, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, es como medimos cada una de estas métricas de rendimiento para regresión. Entonces, te veo en el siguiente video del curso, espero que te haya gustado, compártelo y nos vemos en el siguiente capítulo del video, del curso. ¡Gracias! ¡Gracias!